Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Una de las peticiones que más me hacéis y que más me dejáis en los comentarios de los vídeos es pidiéndome que haga más vídeos de cuchillería española y sobre todo más vídeos tocando la cuchillería clásica. Es verdad que me cuesta un poquito más, porque yo no soy coleccionista de cuchillería clásica, yo me considero un coleccionista de cuchillería más moderna y toco más lo que serían marcas americanas, pero de vez en cuando me gusta enseñar cuchillería española. Y hoy ha llegado el día de enseñaros uno de los modelos más clásicos y con más tradición dentro del mundo de la cuchillería. Hoy ha llegado el día de enseñaros la albaceteña de Cudema. Pero, pásalo de siempre, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de uno de los modelos más vendidos de toda la marca Cudeman. Yo creo que uno de los modelos más vendidos en toda la historia de la cuchillería clásica española. Y es que hoy vengo a hablaros de la conocida como la albaceteña. Concretamente, el modelo 380 de Cudeman. En Cudeman, este modelo es el 380. Es verdad que habréis visto también el modelo 381. Bueno, pues la diferencia entre el 380 y el 381 es que el 381 es más grande. Digamos que, una vez abierta la navaja, hay unos 3 centímetros de diferencia. La 381 es 3 centímetros más grande que la 380. Para mí me parece demasiado grande y quizás demasiado agresiva, ¿vale? Así que me quedo de largo con el modelo 380. Que el modelo 380 se fabrica en 5 referencias distintas, aunque en 3 materiales distintos. Ahí os estaré poniendo foto. De izquierda a derecha y de arriba a abajo tenemos el modelo con hasta de ciervo pulida. El segundo modelo sería hasta de toro pulida. El tercer modelo sería en olivo satinado. El cuarto modelo sería también en hasta de toro pulida, pero en acero VG10. Creo que esta es la única navaja de todo el catálogo de Cudeman que se fabrica en VG10. Y luego el último modelo tenemos también, otra vez de nuevo, hasta de toro pulida, pero fabricada en acero al carbono. ¿Vale? Porque la primera y la que yo os vengo a enseñar está fabricada en acero inoxidable. Esta última en acero al carbono XT75. Así que tenéis para todos los gustos. Bueno, pues vamos ahora sí a sacarla de la caja y verla en todo su esplendor. La verdad es que la primera vez que la saqué de la caja me llamó muchísimo la atención porque no sabía que venía presentada en esta fundita de piel tan tan chula con ese bordado, con ese cosido en color rojo que hace que destaque mucho más sobre esa funda de piel negro. He de deciros que si tuviese que clasificar esta navaja, no sabría muy bien dónde ponerla porque me parece, ahora la vais a ver, que es bastante, bastante polivalente. Sirve solamente para coleccionar, para comprarla y tenerla en nuestro cajón, en nuestra vitrina. Sirve como EDC. El hecho de que sea una navaja clásica y que tenga tanta historia, yo creo que también la hace muy coleccionable. Y sirve también, por supuesto, como vais a ver ahora, como utensilio de mesa. Es importante mencionar también que antiguamente la gente mayor siempre llevaba una navaja de estas en el bolsillo. O bien para cortar el pan, el filete o incluso, que en Asturias donde yo vivo no se lleva tanto, pero sí que para Castilla-La Mancha sí, sí se llevaba para cortar la raja del melón. Y siempre se ha considerado que este tipo de navajas eran unas herramientas para el día a día. Imprescindible llevarlas sí o sí en el bolsillo. Dicho esto y una vez hechas las presentaciones, vamos a sacarla de la fundita y ver en todo su esplendor esta albace teña con cachas en hasta de toro pulido que a mí me ha vuelto loco. De verdad, no esperaba que me gustase tanto en mano esta navaja. Porque yo pensé que iba a ser más grande, que iba a ser un poquito más torpe, pero todo lo contrario, de verdad. Os aseguro que me gusta hasta para el día a día. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que soy tan moderno, digamos, para muchas cosas. Pero es que esta navajita me ha vuelto absolutamente loco. Mirad qué maravilla, ¿eh? Mirad qué acabado. Bueno, yo nunca había tenido una navaja de estas características, una albace teña en mi mano, yo creo. Y esta me ha dejado loco. O sea, el pulido que se le da a estas cachas de toro es increíble, de verdad. Bueno, vamos a hablar. Longitud cerrada, 105 milímetros solamente. Poco más que una Victorinós. Poco más que una Victorinós de 91. Y tiene un peso de 75 gramos, muy ligerita, para llevar en nuestro bolsillo. Con la funda pesaría un poquito más, pero es verdad que la funda a mí me da la vida, ¿eh? A mí la funda me ha gustado mucho. ¡Pah! Llevamos en el bolsillo y si tenemos que sacarla para algo, pues tiramos de ella y la sacamos de manera muy, muy fácil. Vamos a ver el tipo de apertura. Obviamente, apertura a dos manos y así de fácil podemos abrir nuestra albace teña. Una vez abierta, la longitud que tendría, longitud total, sería de 185 milímetros. Vamos ahora a ver lo importante. La hoja, ahí la tenéis. Hoja de tipo, podemos decir, albace teña, con una longitud de 80 milímetros. Con un acabado satinado y con un vaciado, ojo, cóncavo. El grosor de la hoja es de 2,5 milímetros con un ancho de pala de, se me olvidó, con un ancho de pala de 2,3. ¿Vale? 2,3. El acero en el que está fabricado nos lo pone ahí. A ver, molideno vanadio, que sería MOBA, y con una dureza en la escala Rodwell de entre 54 y 56 HRC. Y vámonos ahora, como no, con otra parte súper importante de esta clásica albaceteña. Y es, como no, el bloqueo, denominado muelle de teja o también llamado muelle de palanquilla, al que la curva se le da totalmente a mano como antiguamente. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo el acabado de esta navaja y también el pulido, tanto de lo que sería el muelle como de las cachas de hasta de toro. Es que veo una navaja tan clásica, pero tan elegante a la vez, que la verdad es que me ha sorprendido muy, muy para bien. Como último dato, como última cosa, mejor dicho, hay que hablar, como no, del mango fabricado en hasta de toro pulida con remaches en latón. Fantasía pura, de verdad, fantasía pura. Jamás pensé que una navaja de estas me iba a gustar tanto. Bueno, gente, pues nada más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta clásica albaceteña de la marca Kudeman, que tanto, tanto me ha gustado y que posiblemente en los próximos días me la echa al bolsillo porque hay que probarla. Habrá que cortar un poco de pa, un poco de chorizo, un poco de queso, hay que hacer algo con ella, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido para bien. Yo creo que hay pocas navajas que les haya hecho review, obviamente porque las escojo antes, que me hayan decepcionado. Y esta es todo lo contrario. Me ha encantado. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con ella o con cualquier otro producto, podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Nice Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina